Hoy te traigo una opción para el postre o merienda que sé que te va a encantar, brownies de limón. En un bowl ponemos 2 huevos, azúcar, aceite, ralladura de limón, jugo de limón y mezclamos todo. Por último le tamizamos harina y le sumamos polvo de hornear. No te preocupes que todos los ingredientes y cantidades los tenés detallados en la descripción y los vas a poder encontrar en Carrefour que tiene unos precios increíbles. Si te está gustando esta receta no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte las próximas. Ahora sí, una vez que esté fría la masa le sumamos glace y por último ralladura de limón. Y ya están listos para disfrutar una merienda o postre súper fácil de hacer con pocos ingredientes y que todos van a amar.